Pues esta ilustración bastante chula, que me encanta, la verdad es que tiene un comienzo bastante distinto. Ha tenido un progreso muy largo, le he dedicado mucho tiempo a lo que podría haber sido porque he ido cambiando cosas que no me convencían. Esto al principio la idea era hacer un Satanás contra San Miguel Azcángel. Entonces empecé por aquí, pero este, por ejemplo, este demonio que estoy dibujando no me parece, Satanás puede ser un demonio, pero no me parece que tenga algo característico como para decir, este es el jefe, ¿sabes? O sea, no me convencía del todo, parecía un subordinado, se podría decir. Pero bueno, fui dibujando San Miguel Azcángel y dije, bueno, aquí en plena pelea le voy a añadir también a otros ángeles por detrás y a ver qué tal. Pero como digo, no me convencía un pelo, así que nada, fuera. Fuera y empecé con otra historia, con otra idea de demonio, lo que yo entiendo es más demonio. Cogí alguna referencia para tomar ideas y nada, a darle. Para el fondo no sabía si hacer la puerta del infierno y la del cielo, o hacer un barranco, o hacer nubes, no sabía, ahora está un poco perdido. Pero bueno, y esto es parte del proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacerme la idea de cómo podría quedar y nada, y ya empecé a sombrear a lo que es Satanás. Una idea para vuestros dibujos es poner, como veis ahí en naranja, yo pongo muchas veces los puntos de luz, de dónde viene la luz y de qué color es y todo eso, para hacerme las ideas con las sombras y tal. Y luego eso se borra, claro. Le quise hacer una especie de manto de humo, lleno de caras de gente muerta y de almas del infierno. Así que coge un poco de fotovasim para eso, que es más rápido, porque es que te ahorras mucho trabajo, la verdad. Y la idea de atrás que tiene en la espalda, que tiene una muerte con dos guadañas en su espalda, me pareció muy buena para darle algo curioso. Comencé a pintar a San Miguel Arcángel, que la idea era hacer que fuera de luz, y usé un poco de fotovasim para las alas, más rápido y me quitaba trabajo. Y nada, armadura de oro, la idea que fuera de luz, el ángel este que iluminara la propia armadura, pero no me estaba convenciendo la idea, porque no me cuadraba el estilo con el demonio, no me cuadraba del todo. Así que al final dije, toma por saco, todo fuera. Y cambié la idea, porque tampoco me convencía todo, además me parecía que iba a quedar muy recargado tantos ángeles. Así que nada, dije, pues mira, el demonio, Satanás, desde el infierno contra la puerta del cielo ahí. Y lo mismo pongo lo que sería Dios, o un ángel, o lo que tú quieras interpretar. Y nada, empecé a usar un poco de fotovasim para las nubes, añadir los reflejos, puse a este ser de luz ahí en medio, que mueve las nubes. Detallitos y reflejos, añadí escaleras en la puerta del cielo, que son de nube, que no son perfectamente regulares. Y nada, al final yo creo que quedó algo bastante interesante, que a mí me gusta bastante, por el contraste de luces y de colores. Y nada, pues aquí está. Y nada, pues aquí está.